Hoy me dejas sin motivos, sin dar una explicación Me dices tan fácilmente que se te acabó el amor No es tan fácil continuar, es muy grande este dolor Pero no tengo salida, olvidarte es lo mejor Te dejé de seguir en todas las redes, te bloqueé de Instagram, te borré de WhatsApp De nada me ha servido, tengo que confesarte, porque de mi mente no puedo borrarte De amor nadie se muere, me dicen mis amigos, pero yo estoy muriendo Dime cómo te olvido, cómo olvidarte si ya te metiste en mí No sé cómo olvidarte, ni el psicólogo, brujo, ni alcohol Corren de mi mente los recuerdos, mi amor Cómo olvidarte si ya te metiste en mí, no sé cómo olvidarte Si en mis labios aún tengo el sabor De tus ricos besos llenos de pasión Te dejé de seguir en todas las redes, te bloqueé de Instagram, te borré de WhatsApp De nada me ha servido, tengo que confesarte, porque de mi mente no puedo borrarte De amor nadie se muere, me dicen mis amigos, pero yo estoy muriendo Dime cómo te olvido, cómo olvidarte si ya te metiste en mí, no sé cómo olvidarte No sé cómo olvidarte, ni el psicólogo, ni el psicólogo, ni el alcohol Corren de mi mente los recuerdos, mi amor Cómo olvidarte si ya te metiste en mí, no sé cómo olvidarte Si en mis labios aún tengo el sabor De tus ricos besos llenos de pasión No sé cómo olvidarte